Después de desinfectar, vas a secar perfectamente tu fresa para que la cobertura se adhiera perfectamente a ella. Vamos a fundir el chocolate en fracciones de 30 segundos y después agitando para romper las partículas. No embarres sus hojas de chocolate, ya que eso le da mala presentación. Y después a decorar esta técnica de rociado es básica y súper sencilla, solo necesitas practicar. Si quieres aprender esta y muchas más técnicas, contáctanos en nuestro link de perfil.